Sí, la verdad es que un día hoy es muy bonito para todos, llevamos casi seis meses preparándolo. Sabíamos del interés de nuestra actividad policial en todos los colegios de Vélez. Hemos hecho exhibiciones puntuales en los colegios y este año, con relación al 200 aniversario, hemos decidido que es un año especial y por lo tanto merece la pena celebrarlo. Entonces, hemos invitado a todos los colegios de Vélez, prácticamente todos están aquí, y espero que lo pasen bien y disfruten el día. Hemos traído unidades de Málaga, están por supuesto las de Vélez, y creo que va a ser un buen día. Bueno, va a ser muy variado, va a haber exhibición de los TEDAS, van a estar los GOES, van a estar los drones que los tengo aquí a mi espalda, va a estar también la unidad de reintervención, van a estar los coches nuestros, hay exhibición de policía científica, y bueno, yo creo que va a haber suficiente para pasar un buen día. Tan solo hoy nos han fallado nuestros helicópteros que están en Madrid, por otro evento también muy importante, pero el año que viene los traeremos, estoy seguro. Efectivamente, realmente el objetivo final es que los niños, los jóvenes, que son nuestra cantera de la sociedad y de la policía también, conozcan nuestro trabajo, que lo pasen bien, que recuerden que la policía está al servicio de todos, que les podemos ayudar cuando necesiten, y que sea un día de educación, de aprendizaje y de conocimiento de la policía. Gracias, comisario. A usted. Efectivamente, siempre hemos hablado el comisario y yo de la vinculación de nuestra tierra, precisamente con el cuerpo de la Policía Nacional, y aprovechar estos 200 años para realizar esta actividad, que estoy convencido que va a ser inolvidable para nuestros jóvenes, pues es muy importante, ¿no? La vinculación es grande, porque además hacen un trabajo magnífico, y muchas veces nada más que nos quedamos centrados en la seguridad ciudadana, como algo muy concreto, pero ciertamente que visitando la comisaría, el Cuerpo Nacional de Policía en nuestra tierra hace un trabajo genial, y en colaboración cada día más con el cuerpo, también en este caso, de la Policía Local y Guardia Civil, pues hace que los vecinos de Belén Málaga podamos estar mucho más tranquilos, estamos en buenas manos, y bueno, pues esa demostración de ese día a día, creo que es un espacio llenar el Fernando Hierro, pues con tantos jóvenes, estoy convencido que va a ser, como digo, inolvidable, y que evidentemente, bueno, pues vamos a estar apoyando, y sin duda dándole fuerza y apoyo, no solo al comisario, sino a todos los miembros, a todos los integrantes de este Cuerpo Nacional de Policía, que siempre digo lo mismo, que tienen unas instalaciones en las que cabe todavía más gente, por tanto, que animo desde aquí, vuelvo a animar, a que el número de policías nacionales, como así tenemos también el compromiso de policías locales, sea mayor, para que evidentemente el servicio sea mucho más grande, pero aquí hay que reconocer su trabajo, y bueno, pues otro peldaño más en estos 200 años que desde el Ayuntamiento de Belén Málaga vamos a seguir apoyando sin duda.